vamos a ver qué animales hay atrapados en esta balsa de lona mira qué mono un gazapito un lagarto bético timón nevalensis enorme cuánto mira esto 80 centímetros es enorme además mirad qué cabezón esto se debe a la gran musculatura maxilar que tienen los machos este ejemplar de aquí en cambio es una hembra y si os fijáis la cabeza es mucho más pequeñita y además mirad qué cosa tan mona un gazapito de conejo y ahora mismo juan antes de grabar ha visto esto que estaba aquí enroscado una culebra de escalera también es escalaris mirad qué bonita un ejemplar subadulto vale vamos a sacarla de esta balsa infernal donde mueren tantos animales vamos a liberar todos los animalitos hoy hay espera misión cumplida animales liberados